Vamos a explicar mediante este diagrama, la forma en que se conectan los distintos componentes. En primer lugar tenemos la central de citofonía HICOM, que es alimentada de corriente por la fuente de poder. La fuente viene con una clavija que nos permite conectarla a los 110 voltios del tomacorriente de la pared. En la recepción instalamos la consola que usará el guarda de seguridad para comunicarse. Esta debe conectarse a la central mediante un cable. También podemos instalar una derivación a un teléfono inalámbrico, en caso que sea necesario. Para la conexión de los citófonos, debemos tener en cuenta que este sistema funciona a dos hilos, uno de los cuales es para el timbre, por lo cual debe ser un hilo independiente para cada apartamento u oficina. El otro hilo es común, es decir, que todos los citófonos pueden estar conectados en paralelo a este hilo. Para este ejemplo, vamos a considerar el caso de un conjunto residencial, que tiene apenas cuatro casas. Sin embargo, para una mayor cantidad de puntos, el procedimiento es muy similar. El conector tipo anfenol y la regleta servirán para mantener el cableado debidamente organizado. Desde el anfenol sale un hilo que es común para todas las casas. Conectamos ese hilo común a un extremo de la regleta, y desde el otro extremo empezamos a distribuirlo por todo el conjunto, dejando una línea de hilos comunes para la primera y segunda casa, y otra línea para la tercera y cuarta casa. Teniendo en cuenta que todos los citófonos estarán conectados en paralelo a esta misma línea. Por el contrario el otro hilo es el de timbre, razón por la cual debe ser un hilo específico para cada casa. Una vez que llegamos con ambos hilos, el cableado queda listo y el sistema de citofonía instalado, al menos para esta casa. Para la otra casa el procedimiento es muy similar, pues llevamos el hilo específico para este punto, y después lo conectamos a la red de hilos comunes que ya habíamos instalado. Así entonces, ambos hilos llegan al citófono y el sistema queda instalado en esta casa. Para las últimas dos casas simplemente repetimos el mismo procedimiento realizado anteriormente, para hacer llegar tanto el hilo específico de la casa, como también el hilo común, y de esta manera, el trabajo de instalación estará terminado.